Casi listos, momento de tensión, momento de mucho suspenso. ¡Lisos! Salieron participantes en el clásico Guardia Nacional Bolivariana, temporada oficial 2024. Rápidamente toma el comando, ping pong. Está colocando medio cuerpo en la punta, lo viene presionando Catire Pedro y el gigantón Litre Fratelli. También salió muy cerca, se ubica ahí en el tercero aproximadamente a dos cuerpos, a seis cuerpos. Se queda Willy Harton en el cuarto, cerrando el grupo Pompeyo, aproximadamente a unos ocho cuerpos de la punta. Pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos, un quinto. Está comandando ping pong, ping pong al frente con Jaime Lugo. Abre uno, abre dos, abre tres, ataca para el segundo Catire Pedro con Litre Fratelli. Seguidamente Willy Harton que acciona siete cuerpos, continúa Pompeyo. En el último lugar es el clásico Guardia Nacional Bolivariana, temporada oficial 2024. La media milla la pasan en 46 segundos, un quinto. Se mantiene ping pong, Litre Fratelli, Catire Pedro, se le vienen encima. A continuación para el cuarto, Willy Harton continúa en el último lugar. El caballo Pompeyo, ping pong al frente con Jaime Lugo. En el segundo Catire Pedro con Robert Capriles. En el tercero Litre Fratelli que ahí pierde un poquitico el paso cuando gira ya la última curva. Entra en el emocionante recta con ping pong al frente. Tiene no menos de cuatro o cinco cuerpos para el segundo Catire Pedro. En el tercero Litre Fratelli pero ping pong con Jaime Lugo al frente. El hijo de Roger Rocket se va a llevar el clásico Guardia Nacional Bolivariana 2024. De manera un tundinte. Así cruzó el espejo. Ganó ping pong de extremo a extremo. En el segundo Catire Pedro. En el tercero Litre Fratelli. Y en el cuarto Pompeyo el último lugar para Willy Harton. Bien, se lleva la victoria. El ejemplar ping pong para los colores del Stud MM. Este hijo de Roger Rocket conducido por Jaime Lugo y entrenado por David Palencia. Que alcanza su séptima victoria en once presentaciones. Allí tenemos los parciales. 23-1. Los primeros 400. Los primeros 400. Los primeros 400. Los primeros 400. ¡Gracias!